¿Qué tal amigos de Pintando con Luz? Este día traigo para ustedes un número especial, un video especial, con una idea que me parece fundamental para los coleccionistas, para las personas que también están haciendo fotografía con carrete, y que en algunos casos podemos encontrarnos en el mercado cámaras que o bien no tienen exposímetro, o por otro lado el exposímetro está descompuesto, no funciona, o ya no tienen ustedes forma de encontrar la pila adecuada para esa cámara. En fin, hay una serie de factores en ese sentido que pueden imposibilitar que una cámara pueda darnos una lectura adecuada, incluso por ejemplo cámaras que tengan exposímetros antiguos de selenio quizás, y que no han estado bien almacenadas, pues existe esa posibilidad de que no nos puedan dar una lectura adecuada. Recordarles, ¿qué es exposición? Bueno, exposición es la combinación entre, por un lado, diafragma, y por el otro lado, velocidad de obturación. Dependiendo las condiciones de luz, dependiendo el ISO con el que estemos trabajando en nuestra película, pues esos dos factores serán un misterio si ustedes no controlan un poco de esta lectura o de este cálculo. En un capítulo anterior les di a ustedes una tabla de exposición sin exposímetro, que se puede calcular durante el luz del día, o sea, cuando hay luz del día, y bueno, sería bueno darle un repaso a esa tabla que puede servirnos de mucha ayuda. Mucha gente pregunta e intenta que yo les dé alguna respuesta, y estarán por ahí buscando, supongo, esa respuesta, y yo les, conmino, les invito a que se den una vuelta por el canal, y seguramente encontrarán esa información sin que yo tenga que repetirla de nuevo. Pues bien, esta opción del día de hoy son exposímetros muy, muy baratos, exposímetros que podemos encontrar todavía en eBay, y que dependiendo su uso, su mantenimiento, su cuidado, pues pueden ser, como ya les digo, muy, muy baratos y funcionar a la perfección. Son muy fáciles de manejar. Les traje dos exposímetros de selenio, muy, muy baratos, un ruso y uno que me parece que es alemán. Este es alemán y un ruso, y son muy, muy baratos. Pueden costar entre 20 y 30 euros en eBay, por ejemplo. No voy a hablar, evidentemente, de exposímetros mucho más caros, que los hay, los hay de mano y que pueden costar más de 100 euros, pero sí opciones más económicas, que es lo que estamos buscando. Comentarles eso. Hay cámaras que, por ejemplo, el exposímetro ha dejado de funcionar, o ha, no sé, o se ha pasado a mejor vida, se ha muerto por completo. Y algunos me preguntan, ¿cómo puedo hacer para arreglar ese exposímetro? Bueno, pues si no cuentas con los conocimientos adecuados y no hay ya un taller donde puedan reparar cámaras antiguas, donde evidentemente ya será muy complicado encontrar piezas, pues una muy buena opción es comprar otra cámara igual, que es triste, porque algunos de ustedes tendrán una historia especial con a lo mejor esa cámara. Pues otra opción muy buena es conseguir un exposímetro de mano como cualquiera de estos. Vamos a hablar primero de estos exposímetros de mano. Estos dos que traje son de selenio, son los más habituales y son los más baratos. Es fundamental que estos exposímetros estén en un estuche que les proteja de la luz. El selenio es un material que reacciona con la luz, generando una pequeña carga eléctrica. Eso, aprovechado en un aparato como este, pues nos va a indicar cuál sería la exposición adecuada en ese sentido. Entonces, el selenio no es eterno. Llega un momento que empieza a perder fuerza, y es importante averiguar con el vendedor que este exposímetro de selenio esté funcionando lo mejor posible. Evidentemente son aparatos de mucha precisión, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, cubrirlos, guardarlos bien en condiciones donde no haya humedad, de poca luz, ¿sí? Y eso, pues le va a dar mucha más vida a nuestro exposímetro. Estamos hablando de exposímetros que tienen quizá más de 40 o 50 años, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Un poco más caros son los exposímetros que en lugar de utilizar selenio, pues en su interior tienen una pila que alimenta al propio exposímetro. Esos podríamos buscarlos y serían también una muy buena opción, aunque son un poco más caros. Los recomiendo también. En este momento no tengo ninguno, estoy esperando que me llegue uno, ya no me dio tiempo de incluirlo, pero bueno, no tienen mucha diferencia. La única es que siendo de pila, pues tenemos la seguridad de que el selenio no sea agotado. Cuando recibamos un exposímetro como este de selenio o como este otro, es fundamental comprobar que las lecturas generadas por el mismo sean las correctas, ¿sí? Con una cámara digital, por ejemplo, podemos comprobar. E incluso al recibir la lectura antes de trabajar con película, con carrete, para no echar a perder un carrete, pues lo podemos comprobar con una cámara digital. Hacemos el mismo proceso que haríamos con un carrete y lo comprobamos en digital y tendrá que darnos una correcta, correcta exposición. ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso yo voy a dirigir mi exposímetro hacia la luz reflejada. Son dos opciones las que existen en los exposímetros, en la mayoría de ellos, que es luz reflejada, que sería luz de rebote. La luz que rebota en mi sujeto viaja hacia el sujeto y luego regresa hacia el exposímetro. O luz incidente. Al mover este dial, yo apunto el exposímetro a la altura de donde se encuentra mi sujeto, por ejemplo en su cara, que sería lo más adecuado, y recibo la luz que incide hacia mi sujeto y esa sería otra forma de hacer la lectura. La más usual, en la que la mayoría de los exposímetros de Selenio trabajan, pues es con la luz rebotada. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a dirigir mi exposímetro hacia la fuente de luz, o hacia, no hacia la fuente de luz, perdón, hacia el sujeto que voy a fotografiar y me va a generar un número, según la luz que esté llegando, por ejemplo en este caso, estaría entre un 9 y un 10 y voy a colocar en la parte de abajo, en este modelo, este modelo ruso, voy a colocar el número que me genere la aguja en la parte de arriba. Evidentemente antes de eso, voy a tener que informarme al informarle al exposímetro con qué película estoy trabajando. Si voy a trabajar con un ISO 100, pues voy a colocar mi dial en un 100, ¿sí? Y luego voy a dirigir mi exposímetro hacia el reflejo de mi sujeto y en este caso, por ejemplo, me va a dar un 10. Entonces, una vez que sé que está en un 10, voy a colocar el selector en el 10 y por lo tanto, en esta tabla de arriba, en esta tabla de aquí, me va a dar la correcta exposición. Hay varias opciones o varias varias exposiciones similares que podría ser un 16 en un 60, lo están viendo ahí, un 16 en un 60, un 125 en un 11, un 250 en un 8, un 500 en un 5.6 o hasta un milésimo en un 4. Evidentemente, si tengo un dos milésimo, pues podría aprovechar el 2.8 y así. Esta es, digamos, la gama más usual de velocidades de una cámara. Evidentemente, pues también depende el tipo de objetivo y qué tan luminoso sea. Pero bueno, es una forma de guiarme para poder hacer mi exposición. Hay que tenerlo siempre bien cubierto para proteger el selenio, ¿sí? Y que no se agote. De la misma manera, trabajamos con este otro, con este Pisen que todavía lo hay en el mercado, V6 2 de Godsen. Este también trabaja con selenio y tiene dos opciones de la misma manera incluso que que su compañero, ¿sí? Que es trabajar con la tabla que va, como ven ahí abajo, la tabla que va del 2 al 10 o con una tabla más pequeña en la parte de arriba. Voy a mover el difusor en caso de que sea una luz reflejada y si es luz incidente voy a subir el difusor. De esa manera, si mi sujeto está aquí, este es mi sujeto, yo coloco aquí mi exposímetro y voy a leer la lectura que incide hacia mi sujeto. O de otra forma, quitando este difusor, voy a leer la lectura reflejada. En este caso, por ejemplo, hacia el fondo, la luz que se me refleja allá al fondo de mi casa, pues me da un 3. Entonces, aquí se ve. Bueno, al moverlo, evidentemente, va a variar, pero bueno, más o menos me da un 3. Yo coloco, una vez que he informado al exposímetro con qué hizo estoy trabajando, voy a colocarlo en el número 3, que es el que me está indicando y por lo tanto, la lectura sería esta. Sí, de un 30º, por ejemplo, un 30º en un F4 o un 60º en un 2.8. Es así como trabaja, entonces, mi exposímetro. También les he traído un poco para mostrarles opciones muy baratas. Esto que es una joya antiquísima, me acaba de llegar hace poco, un gran vendedor, por cierto, al que mando saludos, que fue el que me vendió este exposímetro y que, no sé, me ha reconocido. Dice, ¿no serás Héctor Guzmán de Pintando con los Poes? Sí, pues este hombre que está aquí en España, pues me ha vendido este precioso flashímetro y es de los primeros flashímetros que hubo en el mercado. Es del año de 1968 y funciona perfectamente como el primer día. He tenido que hacerle algunas adaptaciones a la pila, porque lleva una pila que ya no se encuentra en el mercado, pero funciona a la perfección. Podemos checar la batería pulsando este botón y me indica que la batería esté en buen estado. ¿Sí? Y luego, una vez que voy a hacer mi lectura, pulso esto hacia abajo, este botón para hacer mi lectura y en caso de que la aguja no esté en ceros, con este dial de la parte de abajo tengo que colocarla en ceros, un poquito para calibrarlo. Ahí lo calibro, lo dejo en cero y una vez que voy a hacer mi lectura, dirijo la luz hacia el flash, tengo ya ahí un flash preparado y disparo. ¿Han visto el destello del flash? Lo he accionado con este gatillo y el exposímetro, una vez que le he informado que tengo 100 ISO, si estuviera trabajando en ello, pues me da entre un 3 y un 4, el dial no se mueve, este dial no se mueve, lo único que se mueve es el ISO y como verán, entre un 3 y un 4 tengo un F8. Evidentemente estaríamos hablando de un flashímetro donde la velocidad de sincronización para el flash será la que yo tenga en mi cámara, que puede ser un 60 o un 125. Únicamente voy a leer con esto el diafragma, ¿sí? y por eso el dial este no se mueve y es así como funciona este precioso y antiguo exposímetro, flashímetro que solo funciona como flashímetro, no funciona como exposímetro, no funciona con luz ambiente, sino únicamente con flash. Un flashímetro que por cierto tiene mi edad, entonces es una verdadera joya. Otro flashímetro que puedo encontrar en el mercado para los que estén interesados en trabajar con luz de flash, que también es únicamente flashímetro, no es exposímetro, es este. Es un modelo poco conocido, es un Shepard o algo así, XC90 y también informamos al mismo con qué ISO estamos trabajando, ahí lo pone arriba, 100 ISO y de la misma forma un poco que el Luna 6 o que este otro flashímetro, pues encendemos, reseteamos, ahí nos indica que está encendido, lo reseteamos pulsando este botón de reseteo y si tuviéramos sincronizado el cable del flash, activo el flash con este botón de abajo, pero puedo trabajarlo también de forma manual, puedo hacerlo también de manera incidente o reflejada, vamos a trabajarlo de forma incidente, si mi sujeto estuviera aquí, yo activo mi flash, y de esa forma me da mi lectura, en este caso 6 y medio, el número 6 que me indica el LED y un medio paso que también me indica con el LED que está en la parte de abajo, entonces así coloco el dial en 6 y medio entre 6 y 7 y esa sería la correcta exposición con la velocidad de sincronización de cada cámara, estaría poquito más abajo de un 11 y les juro les juro que es bastante, bastante preciso y es un flashímetro muy, muy barato que encontré también en eBay y que la verdad es que ha valido la pena, es un poco más moderno, no es tan bonito, tan chulo de bonito como este viejo 6thron de Gosen, pero va bastante bien, entonces mi propuesta es esta, si ustedes tienen problemas con su cámara, con el exposímetro de su cámara o tienen por ejemplo una cámara que no viene con exposímetro de fábrica, pues la opción es conseguir alguno de estos exposímetros que son como ya les digo muy barato, este es ruso y es muy barato, de hecho tengo dos modelos que son muy, muy parecidos, pero funcionan igual y la verdad es que nos va a servir para completar muchísimo el equipo o para ayudarnos cuando un equipo tiene algún desperfecto o como insisto no tiene exposímetro y bueno prácticamente en términos muy, muy generales es así como funcionan estos aparatos que podemos aprovechar de buena forma. Muchísimas gracias, nos veremos seguramente en la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.